6, 24. Ostras, ostras, ostras. 81, 25, 97, 06, 24, al parque de un marco. Perverso. Vámonos con la más fácil y más común. Típico de enero. Es 1 de enero, 12 de la noche. O sea, ya es 1 de enero. Ok. Tu tío sale de cagar del baño y dice, oh, desde el año pasado que estaba cagando y no los veía. Joder, su pinche madre, ese tío. Ese tío con esas frases, pues ponemos chéveres. Guapachosas. Sí, desde que el vato se... Y luego todavía va y pone su cassette a su estéreo para que la raja se ponga a bailar. Para poner el ambiente. ¿Por qué siempre... ¿Por qué existe ese cliché de ese tío cagapalos del 1 de enero y en la madrugada? Que está pisteando, trae una navajita, pero con su estuchito de navajita. Que ni es Victorino. Ni es Victorino. Es una navaja, es que para matar venados. Sí, pero... Chiquita, pero pedorra. Lo peor que te puede pasar es que te dé tétanos con esa madre. No corta ni un pan bimbo. Y el vato anda baile y baile y la carga con mucho honor. Así en su... Cinto piteado. Sí, te la cuento peor. El estuchito tiene una inscripción que dice, no me saques sin razón, no me guardes sin honor. Eso es pa' playera, güey. Pa' playera en el coche. Yo me lo puse en unos calzones. No me saques sin razón, no me guardes sin honor. A huevo, güey. Oye, hablando sobre todo del 1 de enero, bueno, son las 12 uvas que tocan las campanas. ¿Cuánto es lo más que has podido comerte en uvas? Yo creo que unas 7. Ok. O 8. Porque sin atragantarme. La tía que saca lo que es la mochila o una maleta. La maleta. Que me da risa que empieza a correr por la colonia y dice... No, da la vuelta a la cuadra. Si me quiero ir a Nueva York, a Los Ángeles. Y le digo, ¿tiene risa aquí? Y dijo, ¿no? Como que ella se imagina que llega con los gringos y le dijeron... Hizo el ritual. Sí, sí. Hizo la vuelta. Pásale, pásale, no hay pedo. Bueno, es muy de los primeros de enero. No sé si a ti te pasó. Yo lo primero que hago cuando estaba morriendo era agarrarme los huevos. Sí, para empezar bien el año. ¿Qué hiciste en el primer, segundo de enero? Agarrarme los huevos. Agarrarme los huevos. O sea, tengo los huevos bien agarrados. Es una gran manera de empezar el año. O una puñetota. Sí. Una vez, de morrido, entre 16 y 17 me hice una puñeta en el año nuevo. Sabes que yo nunca lo he hecho en año nuevo y tampoco te va a sonar muy cursi, muy pendejo, como lo quieras tomar.